El voraz incendio se registró sobre las 3 y 40 de esta madrugada. La fuerza de las llamas consumieron en su totalidad una trilladora de café ubicada en el barrio Espina Pérez del municipio de Timbío, en el centro del departamento del Cauca. La confragración que causó pérdidas millonarias y dejó reducido a cenizas el establecimiento fue atendida por el cuerpo de bomberos de la localidad con el apoyo de varias máquinas que llegaron desde Popayán. Por ahora se desconocen las causas que desencadenaron la emergencia y en la que afortunadamente no se registraron personas lesionadas.